Discúlpame, Marcela. Sé que debería haber aparecido algo más tarde y que me arriesgo viniendo así. Pero no veía el momento de volver a tenerte a mi lado. No te inquietes. Para mí estos días sin ti han sido espantosos. Lo sé. Hasta apreté a Maqueda para que me acompañara al bar y tener así nuevas de la situación con Raimundo. Yo tampoco puedo estar sin ti. Ni quiero y mucho menos esta noche. Tomás, me siento tan solo. Y bien, no lo estás. Porque yo nunca me separaré de ti. Tú nunca me fallas, Tomás. Mejor será que subamos.